Hola a todos, me llamo Zuhé Braza y soy nato en Pakistán el 27 de junio de 1986. He dejado mi país sin visitar en mayo de 2004. En segundo, he visto en España por un año y seis meses. Dónde dice que he estado en París por 12 años. He dejado dejar mi país porque tengo una minoría religiosa. Cuando he dejado mi país, mi abrió solo cinco años. Ahora tiene 19 años. Me falta de vero. Ahora vivo en Italia a Foligno, donde sigo el curso Digital Welcome, el centro estudio. Con este curso he tenido la posibilidad de mejorar mi competencia informática. Y, por lo tanto, he trabajado con aplicaciones, fotos, videos y programas de montaje. He aprendido a usar Sketch y he creado un videojuego. Estoy estudiando también la lengua italiana y este curso me ha ayudado a mejorar estos aspectos. Un otro curso positivo es la posibilidad de enseñar lo que he aprendido. Espero de continuar a trabajar con el informático y creo que este curso me ha ayudado a mejorar mi competencia profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!